Bienvenidos a un nuevo programa de noticias. Hoy hablaremos de las noticias que han sido tendencia en el mundo cripto en los últimos días. Como por ejemplo, diputado argentino plantea posibilidad de que el banco central compre Bitcoin. Marruecos avanza hacia la legalización de las criptomonedas. Aumenta el staking en la red Ethereum. Todas estas noticias y mucho más en este vídeo. Empezamos. El precio de PP cae tras ganancias mensuales del 105%. El RSI de PP ha caído de 60 a 38,8 en los últimos tres días, lo que indica un debilitamiento del impulso alcista. El RSI o índice de fuerza relativa mide el impulso del precio en una escala de 0 a 100, donde los valores superiores a 70 indican condiciones de sobrecompra y los inferiores a 30 indican niveles de sobreventa. La caída refleja una creciente presión de venta, pero el RSI actual sugiere que PP aún no está sobrevendido. En 38,8 el RSI de PP está cerca de un nivel clave, ya que no ha caído por debajo de 30 desde el 3 de noviembre. Esto sugiere que el precio puede estabilizarse pronto si se mantienen los patrones históricos. La reciente caída no cambió el hecho de que PP es la tercera moneda meme más importante del mercado, por debajo de DOGE y SHIB. Sin embargo, si el RSI cae aún más por debajo de 30, podría desencadenar un impulso bajista más fuerte y conducir a más correcciones de precios. Aumenta el staking en la red Ethereum. Mientras el precio de Ethereum, o ETH, lucha para romper la barrera de los 3.500 dólares, el staking de esta red registró entradas netas de 10.000 Ether, su token nativo, durante la última semana. En este periodo hubo 115.000 ETH depositados y 105.000 ETH retirados, lo que resultó en el saldo positivo para las tenencias de los validadores de Ethereum. Quien se refirió a la estadística del saldo positivo en el staking del ecosistema de Ethereum fue un analista de datos on-chain del sitio CryptoQuant, que en X se hace llamar Martun. Este atribuyó tres condiciones que impulsan este suceso. Estas son, en principio, el reciente incremento de la cotización de ETH, luego, el uso de otras variantes de staking en Ethereum, destacando el staking líquido. Y en último lugar, señaló que inversores institucionales están ingresando al mercado. Congreso de Brasil evalúa el uso de reservas de Bitcoin como protección. Un proyecto de ley, recientemente propuesto en el Congreso de Brasil, planea establecer una Reserva Federal Soberana de Bitcoin, lo que podría remodelar el enfoque del país hacia los activos digitales. El proyecto de ley fue introducido recientemente por el congresista Eros Biondini y busca la creación de una Reserva Estratégica Soberana de Bitcoin conocida como Resbit. Según la legislación, la Reserva de Bitcoin podría proteger la Reserva Soberana del país de fluctuaciones monetarias y riesgos geopolíticos, además de servir como garantía para la futura moneda digital del Banco Central, llamada Real Digital o DREX. Una Reserva Soberana es un conjunto de activos mantenidos por el Banco Central de un país, típicamente utilizados para respaldar la moneda fiduciaria, estabilizar la economía y apoyar el comercio internacional. La Reserva de BTC complementaría los activos financieros existentes hasta un máximo del 5% de las reservas mediante compras escalonadas. Marruecos avanza hacia la legalización de las criptomonedas. Según un informe, el Banco Central, Banca al Magrib, ha encabezado la redacción de este marco regulatorio. La legislación tiene como objetivo aportar claridad sobre la gestión de activos criptográficos y garantizar el cumplimiento de las normas internacionales. Según se informa, los bancos centrales también están explorando opciones para desarrollar una moneda digital del Banco Central o CBDC. Tras esta noticia, se ha desatado un entusiasmo positivo en toda la comunidad de criptomonedas. Marruecos ha sido históricamente uno de los críticos más duros de los activos digitales en la región. El popular influencer AshCripto escribió en X. Marruecos levantará la prohibición de las criptomonedas, que fue prohibida en 2017. El próximo paso será China. Esta medida se alinea con una tendencia mundial de países que están revisando las regulaciones de las criptomonedas en respuesta a su creciente adopción. Diputado argentino plantea posibilidad de que el Banco Central compre Bitcoin. Martín Yeza, diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, Argentina, expresó recientemente una petición al gobierno a través de una publicación de X, diciendo, pongamos el 1% de nuestras reservas en Bitcoin. El político aclaró que esta idea no es de él, y solo está apoyando la idea que planteó el fundador de Democracy Earth, Santiago Siri, en 2014. Según lo que escribió el representante político en su red social, la petición fue, acompañada de un proyecto de ley que ya tiene destino en la Comisión de Finanzas. En el vídeo, Siri explicó a detalle cómo el haber puesto el 1% de las reservas del Banco Central de la República de Argentina, o BCRA, desde el 2014, 10 años después, les estaría generando beneficios económicos, gracias al despegue que el precio de la criptomoneda madre ha tenido durante todos estos años. Al final del vídeo, el político argentino destacó que presentarán un proyecto de ley para el Banco Central de la República de Argentina. Y hasta aquí el vídeo de noticias de hoy. No olvides dar like si aprendiste algo nuevo, suscríbete para más noticias del mundo cripto, y comparte este vídeo con tus amigos. Hasta la próxima.